hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo donde hablaremos sobre la terrible conexión entre la tierra y kybertron de por vida el gran problema de la tierra si no entienden qué carajos estoy diciendo que dense en el vídeo xd como todos sabemos kybertron ahora está conectado con la tierra un desastre total algo que quién sabe cómo en el universo de películas van a solucionar ya que como sabemos kybertron literalmente destruyó a la tierra en una gran cantidad por lo que es un gran problema para los humanos sólo piénsenlo cómo sería estar tú todo a gustito levantándote por la mañana saber que un planeta gigante está encima de tu casa a la verga xd este es un tema que nada más quería comentarlo para saber qué opinan de esto que kybertron esté conectado con la tierra es un tema muy interesante para mí la verdad